Bienvenidos, todos y cada uno de ustedes al primer con todo respeto del año. ¡Aplausos! Bueno, no los tenemos. Feliz año a todos y gracias por seguir aguantándome cada vez que les traigo este segmento. Donde, como usted ya lo sabe, les traigo unas noticias más importantes y relevantes hasta este preciso momento. O sea, right now. Pero antes de comenzar con las noticias, se lo tengo que advertir. Warning, warning, algo muy bilingüe el día de hoy. Que si su nombre, fotografía o video aparece aquí, no se enoje conmigo. Últimamente yo no lo puse aquí. Ustedes se pusieron aquí. La semana pasada en nuestra bella ciudad de Piedras Negras se llevó a cabo el cuarto informe de gobierno del presidente municipal. Donde, aparte de dar el informe, llevó a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo. Para anunciar que se retiraría de su cargo como alcalde antes de que terminara su periodo. Este evento era algo muy esperado y aunque el recinto donde esto se llevó a cabo fue un lugar pequeño. Estaba repleto de empresarios importantes y funcionarios de los más altos niveles. En pocas palabras, era un evento jaitón, muy nice. El evento, por su importancia y relevancia, se estaba transmitiendo en vivo en todos los medios de comunicación importantes. Incluyéndonos, obviamente. Cuando de repente, en plena sesión solemne a uno de los invitados, se le ocurrió abrir un video o un audio que le había llegado de WhatsApp. Y oh, sorpresa. Eran los gemidos. Veamos. Son verdades que todos conocen, empresarios, son verdades que todos conocen, empresarios. Digo, todos hemos caído. Pero hay lugares. A lo mejor nos pasa en lugares públicos. Pero en la presidencia municipal en evento histórico como este, no es el lugar óptimo, my friend. En fin, algunos carcajearon, otros se molestaron. Y me imagino que más de uno quiso meter la cabeza dentro de la tierra. ¡Ay, qué penito! Hace algunos días salió un comunicado de la empresa Apple que hace computadoras y teléfonos celulares y muchas cosas del departamento de electrónicos. Pero sí, en lo que más se distingue es su éxito definitivamente con sus iPhones o sus teléfonos inteligentes. Definitivamente, esta empresa no ha tenido los resultados que esperaban con los lanzamientos de los nuevos teléfonos. El iPhone 8 y el iPhone aniversario o mejor conocido como el iPhone X. Pero el comunicado nos decía que existía un pequeño problema en el rendimiento de las baterías de los iPhones pasados el 6 y el 7. Y por ese motivo, la compañía californiana iba a reducir el precio de las baterías de 79 dólares a 29 dólares. Entonces, las pilas antiguas tenían un problema. No me digas. ¿A poco? A lo mejor eso explica porque cada vez que sale un modelo nuevo del teléfono, los teléfonos antiguos como que bajan su rendimiento totalmente. Y a lo mejor eso explicaría por qué mi teléfono marca que tengo 45% de pila y de repente se apaga. Pero gracias por el descuento. ¡Qué buena onda! Lo único que pudieron decir es, I'm sorry. El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la destitución de Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca, Morelos, por el incumplimiento de un pago que asciende a 27 millones de pesos. Resulta que el Ayuntamiento de la Ciudad de la Eterna Primavera adeuda a esta cantidad a la empresa Toucher S.A.D.C.B., lo cual le ofreció el servicio de recolección de basura al municipio gobernado por el exfutbolista. Debido a esa situación, el Cuauhtémoc podría ser inhabilitado hasta por seis años para ocupar cualquier cargo en el sector público, de cual manera se verían truncados para su aspiración a convertirse el próximo gobernador del Estado. Digo, el chiste se cuenta solo, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Que este ídolo de multitudes se convirtiera en el mejor alcalde del mundo mundial? Pues no, no tiene la experiencia del sector político porque justamente le dedicó la vida entera al balompié. Es como cuando hay varias piñetas pero solo traes un palo, pues solamente hay tanto que puedes hacer, ¿no? ¡Feliz año! Nos vemos en la próxima. Esto es Con Todo Respeto. Espérame, esta sí la necesito porque voy a grabar al rato. Ahí nos vemos.